Hola Agustín, hablaron en la previa de atacar a Nueva Zelanda, hacer exposiciones de rugby championship en el ataque. ¿Cree que hoy faltó el GEN de los que más buscó la defensa siempre? Por momentos sí, creo que tuvimos los 10 primeros minutos, fueron 10 minutos malos. Cometimos muchos penales, ellos facilitaron a que nos damos puntos. Después sí tuvimos algunos errores en la defensa, como habíamos tenido en la piel también. Creo que se mejoró en algunos aspectos. Pero si me preguntás en la defensa, no fue en el reporte, sino creo que en el reporte fue la nariz. Sí, en el primer tiempo nosotros tuvimos 5 piedras y ellos 4, de los cuales ellos marcaron 3 y nosotros no marcamos. Creo que tenemos que ser más pacientes a la hora de la definición, nos desesperamos y a veces regulamos la pilota, que contra estos jugadores o esta clase de equipo no se puede. Entonces se nos convivó en ese momento. Para mí había que tener más paciencia, hacer dos fases más y tratar de quebrarlo de esa forma. No desesperamos tanto. Ellos aprovecharon bien sus quiebres y nosotros no. Bueno, hoy demostraron ser un mejor equipo del mundo. Creo que no hubo chance de ganarles. Ellos aprovechan muy bien, como siempre digo, los errores que nosotros cometemos. Nos hacen puntos y se van estirando en el canteador. Bueno, si nosotros estábamos siendo fuertes en los racks, ellos vienen a complicarnos los racks. Si nosotros veníamos siendo fuertes en el scrum, ellos vienen a complicarnos el scrum. Y después, bueno, obviamente lo bien que juegan hoy demostraron ser los mejores porque jugaron un excelente rack de una muy buena velocidad, también con el pie como con las manos. La verdad que fue difícil hoy para nosotros. Pero si hay algo que me dejó tranquilo fue que cuando tuvimos la pelota pudimos quebrarles. Y es más, al final terminamos haciendo el ultray y casi horno. Entonces eso también es una mejora para el equipo. ¿Cómo vas viendo tu evolución entre la capitanía y el liderazgo de este equipo? ¿Otra comunicación muy larga? ¿Otra comunicación muy larga y solamente regalada? Bien, el equipo no habló en ningún momento, solamente hablé yo, que es lo importante. Me siento bien, me siento cómodo. No cambia nada lo que es mi juego. Pero sí tengo la responsabilidad de hablar con él, que hoy yo ya había hablado con él anteriormente del partido, así que la verdad es que tenía buena relación con él y él me escuchaba en todos los momentos. La evolución es buena. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que pasó? ¿Y qué se falló? ¿Y qué balanceas así en el final de este torneo? Creo que sin ninguna duda cuando tenemos la pelota podemos lastimar, lastimamos a todos. Era el único equipo que no habíamos hecho extraño en este torneo y bueno, pudimos hacerle uno y tuvimos la oportunidad de hacer dos o tres más. Sin ninguna duda creo que la intencionalidad ofensiva era lo mejor que tuvo el equipo. Pero cuando jugás y arriesgas en esta velocidad y arriesgas tanto, cometés un error y es muy difícil. No es lo mismo defender a partir de pelotas lentas que a partir de pelotas perdidas, donde el equipo está absolutamente desacomodado. Yo no soy tan coincidente con que la defensa le estuvo mala, sino que por ahí cuando perdés la pelota, cuando estás totalmente lanzado, te topas totalmente mal parada y claramente ellos tienen una simpleza, se los simple bien y creo que ahí estuvo la diferencia. Cuando la defensa tuvo que salir a marcar la primera fase o cuando ellos estaban achacando, creo que estuvo bien en general. Pero cuando perdimos muchas pelotas y ahí es donde te topas preparado. Me parece que perder tanto la pelota es consecuencia tal vez de arriesgar tanto el ataque. Es el precio que se paga si se quiere, pero se lo ve en este nivel, se ve mucho. No sé si vieron el partido también de Sudáfrica y Australia, atacan con intensidad, piren la pelota, atacan el otro y ahí es donde es problemático. Y este equipo de All Blacks directamente no perdonan. Creo que fue contundente en ese sentido.